Muy buenas y bienvenidos un día más a un rato con Shulato y vamos a cerrar ya por fin la trilogía de nuestro gran Shepard. Más efectes. Vamos a enfrentarnos a los Segadores y a liberar la galaxia. ¿Qué ocurrirá? ¿La salvaremos? ¿No la salvaremos? Lo veremos a continuación. Recordad que estos son los extractos del canal morado y así más dilación de otro vídeo. ¡Venga! ¡Vamos para allá con nuestro amigo Shepard! Vamos a un momento a la cubierta de ataque. A ver. Es que claro, hay que comprar todas las armas estas. Sin de asalto. Ahora vamos a comprar mejoras para los fusiletes altos. Si queda alguna. Que creo que ya las habíamos comprado todas. No. Yo creo que ya las habíamos comprado todas. Fusil de asalto. No. No, no, no queda nada. Fusil de asalto. Fusil de asalto. Ah, sí, mira. Mira, termina. Muestra a los enemigos a través de las paredes. Y un poco. Mira, pica de cubo. Esto. Vale. Vale. Ahí tenemos dos. Vale, de momento vamos a seguir acumulando dinero A ver, puesto el mando Y hacer lo de las Sari esas que estábamos haciendo Vamos a ir a saco, pim pam, pim pam, pim pam Ah, obviamente nos llevamos a Tali Y es que... Ahí va la Sari La Supresor, vale Vale Tenemos cuatro puntitos ¿Qué nos lo ponemos? ¿El sabotaje o el sobrecarga? Creo que el sobrecarga Tu tienes cinco Por lo tanto te vamos a mejorar el tirador Muy buenas señor Nogis, welcome ¡Precisión o calencia de fuego! ¡Precisión! Y para Tali se lo tiene dos puntitos Así que de momento nada ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la tarde? Pues nada Que vaya muy bien el estudio No te preocupes Lo primero es lo primero Cuando tengas un rato ya sabes ¿Precisión o el sobrecarga si quieres hablar ¿Cuál es el plan? Si hubiera una oportunidad La Ardat Yakshi Pueda romper Los comandos Estaban para purgar El monasterio Purgar ¿Purgar? Más decir destruir Oh, sí Estaban llevando explosivos Con ellos Sí Morinth Era peligroso ¿Pero la Ardat Yakshi Tiene tan grande Una peligrosa? Morinth Estaba solo Haciendo a la escala La Ardat Yakshi Que mató Las cuentas Las cuentas Las cuentas astronómicas Las cuentas Es que las Asaris Son un poco Las Asaris Son un poco radicales No tienen grises O son muy buenas O son unas asesinas Despiadadas Implacables Cinta de asalto Estabilizador 5 Perfecto Perfecto No elevator Que mal rollo De misión No No ¿Hay alguien ahí? Estén De misión I heard something Oh That was me Sorry Hostia Que mal rollo Que mal rollo De misión No se No se Primero Que los estudiantes Vistan Bueno Bueno Ya sabemos Que han sido Atacadas A ver Tali Que arma Llevas La pistola Vale No se No se Espérate, primero hay que terminar de investigar el balón de aquí. O al menos parece que nada. No, vale, es que era por aquí por donde había que pasar por cojones. Ah, tenemos a Nobis haciéndonos la competencia estudiando. Ahora lo pondremos de fondo también a él. No hay nada, eh. No hay nada, no hay nada. No estoy aquí. Mis hijas vivían en este monasterio de Talia. Estoy aquí para ellos. Sin embargo, los Reapers ya habían investido en este lugar a la vez que llegué. Me ha conocido a curar a tu otra hija de Ardatyaxi. ¿Están estos tan peligrosos? Polera y Rila han seguido las reglas de los monasterios desde que llegué. No han demostrado ninguna inclinación hacia la violencia. ¿Y tú estás aquí para salvar? Ellos son mi responsabilidad. Y es uno que no puede ser abandonado, incluso cuando nuestra galaxia se desplazó. Vamos juntos. Tal vez tus hijas pueden decirnos por qué los Reapers se acercaron a este lugar. Creo que ellos tienen mucho que decirnos. Hace años desde que la última vez que ellos se encuentran. Estamos fuera de tiempo. Nos reuniremos de nuevo. Voy a traer a estas criaturas. Ok. Espera. Vamos. No, espera. No, ok. No, ok. No, ok. Y hasta pronto. Ella que se entretenga. Ella que entretenga a los bichos mientras nosotros espiamos. No, ok. Me nombre es Tashia Porrey. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Oh, no. No, no. No, no. No, no. que esto es un sitio perfecto para una emboscada no manchi Unas fuera Cabrón Bane Beaments Bane ¡Suscríbete al canal! Shepard, this is Faler, my youngest. She and her sister Rila are Ardatyakshi. Father, they have Rila. What? I saw some of those creatures take her into the Great Hall. I've been trying to get there. What are the Reapers doing here? Harvesting us. They're turning us into... Into those... Monsters. Please. You can't let that happen to Rila. The Asari thought the Ardatyakshi were to blame for the attack. This is our home. Most of us are grateful to be here. The monastery is a place Ardatyakshi can achieve peace. Faler speaks truthfully, Shepard. I vouch for her words. With pride. Then we have to find Rila fast. The Great Hall has a bomb in it. Shepard is a bomb in it. A bomb? But you haven't come to rescue people? We'll try, but we can't leave this place standing, Faler. You sound like the commandos. They didn't stop to help anyone. Faler? Yo no soy un comando. ¿Vale? Shepard. Faler! The Great Hall. She's looking for Rila. I think I'll go. We'll meet you there. Please, be swift. Well, 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 that, well, 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 well that, well, let me go first. Vamos a ver por aquí. Joder, macho, si las hubierais avisado estarían preparadas. ¡Muy buenas, señor Dars! ¿Qué tal? Cansado, pero bien. Pero, a ver, a ver, a ver, ¿cansado de currar o cansado de fiesta? Currar salía a las 6, entonces vale. Entonces tiene un pase, que estés cansado. Pues nada, nene, ahora a descansar, a terminar de pasar un buen domingo. Perreando en el sofá, pim pam. 5.000 créditos, una caja fuerte para solo 5.000 créditos, tío, en serio. Centro de modificación de armas. Vamos a ver qué nos han dado. Nos habían dado algo nuevo para el fusil de asalto, ¿no? Esta aumenta la precisión un 25%, pero es que esta la aumenta un 20%, aunque aumenta también el peso. Pero le podemos poner los materiales ultraligeros. Más que nada porque nos da el poder verlos a través del humo. Como no llevamos ningún otro arma equipada, tampoco... Tampoco es algo que perdamos mucha cosa. No. Más que nada. Y a ver aquí Que nos han dado una nueva escopeta Esta Es una puta mierda la escopeta No O sea En que gana la que llevamos equipada ahora mismo En nada Es que ni siquiera Ni siquiera en el cargador Tú ponte más en modo francotirador Que para eso eres Eres francotirador Vale, vamos a ver Pues cariño Te quiero Aquí Amor de mis amores Te quiero Ahí And let's go De una sola hostia Adiós 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 Gracias por ver el video. Moro, dodeu, soñor. Vale, no queda nada. Pues venga, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Bueno, ser felices hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!